Este Jueves Santo se celebró el Día del Sacerdote. Según la tradición cristiana, en este día Jesús ofreció la última cena y anunció su sacerdocio a los 12 apóstoles. Luego de 2.000 años, esta tradición se cristaliza en una misa donde los clérigos renuevan sus votos sacerdotales. La misa se realizó en la Catedral de Guayaquil, donde acudieron unos 250 religiosos provenientes de todos los rincones del país. Al salir, sintieron que renovaron su fe. Es el momento más importante de nuestra vida sacerdotal. Como pastores, como acompañantes, somos los presbíteros, los sacerdotes que llevamos ese mensaje, lo que decía el obispo, de ese nuevo ardor, de esa nueva energía, de esos nuevos ardores que debemos llevar a las gentes del mensaje de Jesús. En la Catedral, además, se bendijo el Santo Crisma. Este aceite se usa en las confirmaciones y en la unción a los enfermos. Bueno, en realidad este día es muy importante para todos nosotros los sacerdotes. La misa crismal, además de la importancia de elaborar los aceites para los catecúmenos, para los que se confirman y para los enfermos, es para nosotros los sacerdotes un día muy especial porque renovamos las promesas sacerdotales. También acudieron varios católicos para pedir a Dios por los suyos y por el resto. La paz por el mundo, que haya más amor entre nosotros, que se terminen tantas guerras, tantos odios, tantas maldades y que reine la paz, el amor entre las familias. Así se vivió este Jueves Santo en la Catedral de Guayaquil, un día para celebrar el Día del Sacerdote y reflexionar sobre los últimos momentos de Cristo en la tierra. José Carlos Cazañas, El Universo.